Malo, malo, malo Malo, 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 malo Y solta la fortuna Yo por mi pobreza no merezco nada Yo por mi pobreza no merezco nada Si crees que con dinero se compra todo Es porque por dinero te venderías todo Vamos a la deudarte Allá las caricias, amores vendidos Allá las caricias, amores comprados Pero nunca, nunca tendrás que te quitar Pero nunca, nunca sabrás que sí te amé ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sentir? Si así es mi mala suerte, no tengo que reclamar ¡Ahora, güey! ¡Eso, eso, sí, muchachos! ¡No para todas, no para tampoco! ¡Vamos! ¡No para todas! ¡Ahora, güey! ¡Bueno a todos! ¡Vamos y vale! ¡Vamos!